No hay domingo que no dejen de alentarse con sus gritos Cuando tú jugas ante los puntos de rigor Pero si la mala suerte quiere que salgas vencido Se conforman porque saben que has perdido el corredor nacional Es el grito de tu hinchada con la foto de barra que te avienta sin dejar Nacional, tu casa que es color verde como es verde la esperanza de que sigues a triunfar Nacional has conquistado de tu hinchada lo mejor Y es el grito emocionado, nacional, nacional Defendiendo los tres palos lo tenemos a Mesías Que con Miosi y Echeverry forman trío de valor En la línea media calle de Natario en Negroterra Tres puntales que defienden tu color el corazón En tu línea delantera conducida por Zafín Pepe Álvarez Mollero y también el goleador Don Fernando Paternóster Una gloria y otro tiempo Lo dirige a Tintas Mago por la ruta del campeón Nacional Lo dirijo Gracias.